ahi vamos todavía grabando a la derecha, a la parte del muro esta la Montecarlo la residencial Montecarlo aquí seguimos hacia la calle que conecta a la avenida Roosevelt en la AFP a la derecha 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 Pero llegamos aquí a la Roosevelt Y aquí nos vamos, nos vamos, nos vamos A la Roosevelt Wow, como está todo este tráfico Paralizado, mucho peor todavía De lo que estaba ahí arriba Wow Aquí está la obra al lado derecho La obra de... De reparación de la calle Y aquí está el hospital San Francisco A nuestra izquierda Wow Que increíble este tráfico a esta hora de la noche Es increíble Wow Que tráfico más pesado a esta hora de la noche Wow, increíble 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 Wow Wow Aquí está un poquito Un poquitito fluido, pero no tanto, ni tanto, ni tanto Ay, ay, cuidado, 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 cuidado Miren Miren No se ve muy bien por este de parabrisas todo chucco Pero ahí vamos Y hubiera ido por ahí Uy, chica, desaproveché De modo Ahí está la maquinaria que están utilizando aquí en la Roosevelt A ver Se dañó un poco Ajá Está medio dañado Están fallando esas lámparas A la que las cambian luego esos Están fallando esas lámparas Esas lámparas porque están fallando mucho ¡Gracias!